Aprendo en Casa Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Paola Moreno. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Como todos los días, a las 10 de la mañana es hora de un súper programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para todas las chicas y chicos de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Están ahí chicas y chicos de tercer y cuarto grado? Sí. Muy bien. Y ya saben, si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. Ahora pongámonos de pie porque vamos a realizar tres minutos de movimiento con intención. Este gran ejercicio llega gracias a una iniciativa de activar. ¡Bien! ¡Comencemos! Hola, soy Martín y hoy movamos cosas a través del sonido generando ritmos con nuestro cuerpo. Y adivinen dónde nos encontramos el día de hoy. Estamos en el zoológico. Así que por aquí podemos mirar muchos animales. Así que acompáñenme para hacer este pequeño recorrido. Vamos a dar cuatro pasos hacia allá y hago uno, dos, tres, cuatro y miro. Eso. Genial. Y ahora voy hacia allá y hago un, dos, tres, cuatro y miro todos los animales. Pero vamos a hacerlo un poco más rápido porque nos queda corto el tiempo. Así que vamos para allá. Un, dos, tres, cuatro y miro. Luego hacia allá. Y miro. Así otra vez. Y miro. Una vez más. Eso. Miro, 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 miro. Va. ¡Hey! ¡Genial! Y ya que pudimos ver todos estos animales, he escogido a cuatro para poder generar nuestros ritmos el día de hoy. Y vamos a empezar con el rey de la selva que es el león y vamos a hacer león. Y hago dos pisadas. Tres, dos, uno, va. León. Tres, dos, uno, va. León. Y ahora voy a bajar sigilosamente como si estuviera en el pantano. Y voy a observar y voy a decir cocodrilo. Tres, dos, uno, va. Cocodrilo. Tres, dos, uno, va. Cocodrilo. Y ahora voy a subir a la cima del árbol y voy a ver desde arriba y voy a hacer como el mono. Voy a decir mono. Tres, dos, uno, va. Mono. Tres, dos, uno, va. Mono. Y por último como el pez. Pez. Tres, dos, uno, va. Pez. Tres, dos, uno, va. Pez. Genial. Y ahora que tenemos todos estos ritmos va a ser león, cocodrilo, mono, pez. León, cocodrilo, mono, pez. León, cocodrilo, mono, pez. Tres, dos, uno, va. León, cocodrilo, mono, pez. Tres, dos, uno, va. León, cocodrilo, mono, pez. Tres, dos, uno, va. León, cocodrilo, mono, pez. Genial, ahora el reto es hacerlo sin pronunciar las palabras. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. ¿Vieron qué divertido es generar ritmos con nuestro cuerpo? Imagínense de qué otras cosas nos podemos inspirar para crear nuevos sonidos. Así que los reto a crear movimientos y ritmos desde su casa. Conmigo ya será por otra ocasión. Nos vemos pronto. Durante estas dos semanas hemos aprendido mucho sobre los diferentes eventos y cambios que ha tenido el Perú en estos 200 años de la República. Junto a Vera, Edmundo y Viajerito, leímos el libro secreto de las Vizcachas y nos sumergimos en los diferentes eventos importantes del Perú. Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Saben por qué? Pues hoy vamos a realizar nuestro reto de las dos semanas. ¿Recuerdan cuál era ese reto? Identificar cuáles han sido los grandes logros durante estos 200 años de la República y qué podemos lograr en los siguientes años. Para realizar este reto deberán recordar todo lo que hemos visto durante las dos semanas. ¿Están preparadas y preparados para mostrar su reto? ¡Sí! Genial. Pero primero, pensemos por un rato en el lugar donde vivimos y cuánto debe haber cambiado en estos 200 años. En el barrio donde yo vivía, antes había muchas plantas y flores. Sin embargo, ahora hay una gran avenida donde incluso se acumula gran cantidad de basura, creando un ambiente poco saludable. Esto genera que las personas se alejen de ese lugar y crucen la avenida fuera del cruce peatonal. ¿Cómo es tu barrio? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cómo quisieras que sea tu barrio en el futuro? Tenemos una amiga que quiere compartirnos sus respuestas. ¡Vamos con ella! Mi querido barrio. ¡Vamos con ella! Su bodega y su parque lleno de flores. Muy bonito, Romina. Por tu creatividad, quiero felicitarte. Te encanta tu barrio. Se enoja al instante. ¡Oh! Allí está el paradero con su señal correspondiente. También un paso de cebra y un pare para evitar accidentes. Veo que has puesto muchas banderas en techos y paredes. Mi barrio está de fiesta. Quiero que sepan que estamos alegres. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué ensucias el parque y la vereda? ¿Y por qué tantos autos? ¿Pusiste dos encima de la cebra? Sí, de verdad que es una pena. Mi barrio es muy bonito, pero casi nadie respeta. Mira, aquí hay una advertencia. Y siempre se estacionan. No hay diferencia. Yo no entiendo. ¿Ves los tachos? Todos ubicados con astucia. Pero pocos los usan. Y tienen basura dejando toda la calle sucia. Tampoco usan el paradero. No siguen la señal. Ni es muy peligroso. Nadie cruza por el paso peatonal. Este pare no lo obedece ni el que va en bicicleta. De verdad, quiero que eso se vea en mi maqueta. Porque quiero que conozcan mi barrio. Y vean con asombro como algo tan querido por ignorar las normas se vuelve tan riesgoso. No siempre fue así, me dice mi papá con enojo. No podemos convivir si todos lo hacen a su antojo. Y yo me pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Por eso hice esta maqueta. Porque me preocupa el futuro. Gracias, Romina. Encontrarás apoyo, no lo dudo. Hoy en todo el Perú hay niñas y niños que con orgullo se esfuerzan por lograr propósitos como el tuyo. Por mi parte, los invito a cumplir las normas con esmero. Compartan este mensaje. Es mi deseo sincero. Increíble, qué gran mensaje nos deja Romina. Al igual que ella, todos tenemos grandes deseos para construir un país mejor. Empezando desde nuestro barrio, nuestro distrito, comunidad o región. Miren, son los hermanos viajeros y la señora Vizcacha. ¿Qué habrá sucedido? Seguro una nueva aventura. Vamos con ellos. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, permisito! Me voy. Eh, ¿puedo explicarlo? Explícamelo, pues. ¿Qué hacías con mi libro? Eh, eh... Estoy esperando. Ya sé. Yo camino mientras duermo. Por eso, no tengo idea de cómo llegué aquí. Qué raro. Debe haber estado dormida así. No te creo nada, niña. Has entrado a mi casa sin permiso. Y encima te has puesto a rebuscar entre mis cosas. Increíble. Esto lo podría creer de viajerito o Edmundo. Pero de ti, Edmundo, viajerito, no. Señora Vizcacha, no se moleste con Vera. Fue nuestra idea, señora Vizcacha. Por favor, sé que usted jamás se molestaría con Edmundo y conmigo porque nos quiere. Pero, por favor, no se moleste con Vera. Punto número uno. Yo no los quiero. Punto número dos. Creo que... Creo que no estoy molesta. ¿Qué? Miren, estuvo bastante mal que rebusquen entre mis cosas. Pero bueno, ya pensaré en cómo podrán enmendar lo que hicieron. Por otro lado, este libro secreto de las Vizcachas es un libro muy, muy, muy valioso. Y me alegra que lo hayan leído. ¿Cómo así, señora Vizcacha? Bueno, seguro han aprendido algo, ¿verdad? Claro que sí. Hemos aprendido muchas cosas. ¡Sí! ¿Quiere que le contemos lo que aprendimos, señora Vizcacha? Sí, pero tú no. Que lo cuente, Vera. Bueno, lo que hemos leído en el libro de la historia secreta de las Vizcachas fueron los grandes logros de estos 200 años de la República. Vimos a José de San Martín proclamar la independencia del Perú junto al señor Vizcacha. Mira tú, esa historia es muy buena. Sí, ese fue un gran logro de parte de los patriotas. El país, por primera vez, era libre e independiente de los españoles. ¡Libres e independientes! ¡Basta! Dije que solo hable Vera. No ustedes. Sigue, Vera. ¿Qué otros logros han visto? Gran parte de nuestros logros han sido descubrimientos científicos. Recuerdo que leímos la historia de Sandra Vizcacha, quien conoció a Pedro Ruiz Gallo. ¡Claro, claro! ¡Mi tataratía Sandra Vizcacha! Ella mencionó los descubrimientos que había tenido Pedro Ruiz Gallo y su gran idea de hacer un gran reloj en los jardines de la exposición, además de construir una máquina que pueda volar por los cielos. Pedro Ruiz Gallo era una persona que siempre quería hacer cosas nuevas. Gran parte de nuestros logros ha sido la lucha por que reconozcan nuestros derechos. En especial, los derechos de la mujer. Ahí conocimos a una Vizcacha muy especial, Emilia Vizcacha. ¡Emilia Vizcacha! ¡Claro! ¡Una Vizcacha muy luchadora! Sí, gracias a las mujeres sufragistas y a Emilia Vizcacha, se reconoció el derecho al voto de las mujeres. Por ellas, podemos elegir nosotras, a nuestras y nuestros representantes. ¡Un gran logro! Bueno, entonces sí han aprendido mucho sobre algunos logros que hemos tenido en estos 200 años de la República. ¡Guau! ¡El próximo año ya será el Bicentenario! Y también conocimos a la araña. ¡No olviden a la araña! ¿Qué araña? ¡La araña, señora Vizcacha! Aquí no hay ninguna araña, niño. ¿Qué? ¿Entonces vimos a una araña fantasma? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Seguro también nosotros somos fantasmas. ¿Estamos muertos, señora Vizcacha? ¡Cállense, niños! ¡Están vivos! Solo que yo no conozco a ninguna araña. ¡Qué raro, señora Vizcacha! La araña estuvo aquí hace unos minutos. Ella nos enseñó unas cosas de la historia de su familia. ¿De mi familia? ¿Quién es esa araña? ¿Qué cosa les contó a ustedes? Ella nos contó la historia secreta de Justiniano Vizcacha. ¡El de las monedas! ¡Claro! ¡Ya sé sobre qué araña me hablan! ¿Qué? ¿Usted la conoce, entonces? Lastimosamente, sí. Bueno, no a ella. Yo conozco a su familia. ¿Qué? ¡Cuéntenos, señora Vizcacha! ¡Cuéntenos todo! ¡No! Seguro los llevó a conocer a Alicia Vizcacha, la menos querida de las Vizcachas. Sí, la conocimos. Sí, seguro no les cayó muy bien. Alicia Vizcacha no es la mejor de nuestra familia. Seguro la araña les presentó a Alicia para que piensen mal sobre las Vizcachas. Verán, niños. Hace muchos años, hubo una guerra de la familia araña contra la familia Vizcacha. Desde entonces, las arañas y las Vizcachas nos llevamos muy mal. Nuestras familias se odian. ¡Guau, señora Vizcacha! No lo sabíamos. Lo sentimos. Sí, no tenían cómo saberlo. Las arañas y las Vizcachas se llevan muy mal. Hemos estado peleando por muchísimos años. Supongo que por eso, la araña quiso mostrarles el lado negativo de mi gran familia Vizcacha. ¡Lo sentimos, señora Vizcacha! Prometemos que nunca vamos a hablar con las arañas. O, bueno, que nunca más vamos a buscar entre sus cosas. Está bien. Ahora, no estén tristes. Voy a mostrarles algo grandioso para que vean que la familia Vizcacha es muy especial. ¡Miren esto! Muchas Vizcachas y personas están reunidas y trabajan para mejorar nuestro país después del Bicentenario. Tenemos que seguir trabajando para mejorar el país. ¿Cómo debería ser el país en adelante, Línea Vizcacha? Tenemos que hacer nuevas propuestas y proyectos públicos para que todas y todos podamos vivir en armonía, respetándonos con igualdad de oportunidades para todas y todos. Me parece correcto. Hagamos esos proyectos y políticas públicas. Además, debemos compartir todo el conocimiento posible a la gente de nuestro país. Todas y todos deben tener la oportunidad de aprender y conseguir información. Así es. Gracias, Saúl Vizcacha. También necesitamos sentirnos seguras y seguros. Sentirnos seguras, por ejemplo, cuando caminamos por la calle. Y sentirnos seguras y seguros cuando viajamos por nuestro país. ¡Exacto! Trabajemos para lograrlo. Esas son grandes metas para lo que viene después de nuestro Bicentenario. Como verán, las personas y las Vizcachas están trabajando para un país mejor. Genial. Me alegra escuchar eso. En fin, supongo que debes tener hambre. Ven que te preparo algo. Genial. Gracias. Genial. Señora Vizcacha, ¿nosotros también podemos ir a comer? No. Ok. Está bien. Pero solo por hoy. ¡Eh! ¿Qué están haciendo? La queremos, señora Vizcacha. Usted es lo mejor que hay en nuestra vida. Lo mejor. ¡Nunca la dejaremos sola! ¡Jamás! Y menos ahora que sabemos que su familia siempre intenta ayudar al Perú. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Guau! ¡Qué gran aventura! Nuestros amigos descubrieron más sobre el libro secreto de la historia de las Vizcachas. La señora Vizcacha les contó además cómo sus familiares intentan construir un país mejor en los años que vienen. ¡Increíble! Muy bien, chicas y chicos. Ahora, después de ver la gran aventura con Vera, Viajerito, Edmundo y la señora Vizcacha, vamos a mostrar nuestro reto. Pero primero iremos a una pausa muy chiquitita y regresaremos recargados para revisar nuestros retos. ¡Ya volvemos! Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. El día de hoy es un día súper especial porque vamos a mostrar nuestro reto de las dos semanas. ¿Recuerdan cuál era este gran reto? El reto era identificar cuáles han sido los grandes logros durante estos 200 años en la República y qué podemos lograr en los siguientes años. Para mostrar nuestro reto y revisar cómo lo hemos hecho, vamos a llamar a nuestra maestra exploradora. Ella está muy entusiasmada de estar aquí con todas y todos ustedes. ¡Maestra exploradora está por ahí! Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con todas y todos. Durante estas semanas, Vera, Viajerito y Edmundo estuvieron leyendo el libro secreto de las Vizcachas. Ahí conocieron a muchos integrantes de la familia Vizcacha, que vivieron grandes eventos a través de estos 200 años de la República. Durante este bicicletenario, muchas y muchos han aportado con su gran trabajo y logros a nuestro país. ¿Saben cuáles son estos logros? ¡Claro que sí! Al identificarlos, cumpliremos con el reto de las dos semanas. ¿Quién quiere mostrar su reto de las dos semanas? ¿Hay alguna persona por ahí que quiere enseñar su reto? ¡Yo! Yo quiero mostrar mi reto de las dos semanas. ¡Genial! ¿Estás lista para mostrar tu reto ahora mismo? ¡Claro que sí! Estoy preparada. ¡Perfecto! ¡Vamos a ver tu reto de las dos semanas! ¡Hola, niños y niñas de Aprendo en Casa! Yo soy Celeste. Hoy les voy a compartir mi reto de estas dos semanas. Les voy a hacer un mural al que le apoya el título Mi Perú es el Vizcachas. Mi mural tiene cinco espacios, en las cuatro planeras se muestran los cambios y labros de nuestro país. En estos casi doscientos años de la vida república. Abajo están mis deseos para mi Perú. Bueno, comencemos. Documento de identidad. Antes el documento de identidad solo tenía dos cuerpos. Luego pasó a tener tres. Y ahora conocemos el DNI, el azul para los mayores y el amarillo para los niños. También tenemos el DNI. Personajes importantes del país. Daniel Alcides Carrión, que ayudó mucho para descubrir la vacuna contra la guerrilla. También está Pedro Pauletti, denominado como padre de la astronáutica mundial. Las monedas y billetes del Perú. Como podemos observar aquí, estas eran las monedas antiguas en el Perú. También ahora en la actualidad tenemos las monedas llamadas soles, también con analfabetismo. El analfabetismo en el Perú. Acá podemos ver que antes era mayor el analfabetismo, pero ahora ha bajado y queremos que siga bajando. Y ahora les voy a compartir mis deseos para mí. Que encontremos la vacuna para el COVID. También que se respeten los derechos para los niños. Que ya no haya más violencia contra la mujer. Y que todos los niños estudien para lograr un país mejor. Muchas gracias por permitirme compartir mi reto y contarles mis sueños. Este ha sido un reto increíble. Celeste realizó una presentación sobre los logros y cambios que ha habido desde hace muchos años hasta el día de hoy. Ahora que Celeste nos ha mostrado su reto, creo que podemos revisarlo junto a nuestra siempre útil tablita de revisión. ¡Empecemos! ¿Estás lista para tu revisión, Celeste? ¡Sí! ¡Comencemos! Veamos. ¿Identificaste los logros y cambios que se dieron en el país desde la independencia? ¡Claro que sí! En la buena vida de los cuatro primeros espacios he colocado los cambios. Los logros que se dieron estos casi 200 años de vida república. ¡Bien! ¿Has identificado los cambios y logros que se dieron en estos últimos casi 200 años? Me voy a poner aquí un gran check. Ahora, cuéntame, ¿explicaste con claridad los logros y cambios que se dieron en el país? ¡Claro que sí! Organicé a mis ideas y por eso las presenté aquí. Mi organización es genial. Buenísima idea. ¿Eso se merece? Un gran check. Dime, ¿expresaste lo que deseas para el Perú en los siguientes años? Sí, que espero que se encuentre la vacuna para el COVID-19. También es un mes que se respeten los derechos de las niñas y los niños. Que ya no haya más que un seco de la mujer. Y por último, que todos los niños puedan estudiar. ¡Guau, Celeste! Esos son unos grandes deseos para nuestro país después del Bicentenario. Gracias. Por eso me pondré aquí un check-up. Dime, Celeste. ¿Usaste información del gráfico de barras para expresar conclusiones? ¡Claro que sí! Cuando reí sobre la cantidad de personas que no saben leer ni escribir, usé un gráfico de barras. Y mencioné que antes era mayor y que ahora está bajando. ¡Perfecto, Celeste! Entonces, pongo aquí un gran check-up. Por último, ¿compartiste tu panel del Bicentenario con algún propósito? ¡Uy, creo que no! ¿Cómo se hace eso? Veamos. Te propongo un ejemplo. Cuando tú escribes un mensaje de texto a tu mamá, ¿para qué lo haces? Yo le escribo por varios motivos. Por ejemplo, cuando quiero que me compren algo. Ok, entonces, en este mensaje siempre hay un propósito, claro. Tu propósito aquí es escribirle para que ella traiga la fruta que deseas. Cuando una persona escribe, explica o lee algo, siempre hay un propósito. ¿Cuál crees que fue tu propósito al presentar tu mural? Deseo que las personas también conozcan los cambios y logros que se han dado por estos años y acerca del Bicentenario. ¡Muy bien! Ese es un gran propósito. Entonces, me pondré un check en Puedo Meforar. ¡Muy bien! Hemos terminado la revisión. ¿Qué tal te sentiste revisando tu reto? Bien, al comienzo un poco nerviosa, pero ahora estoy súper... ¡Genial! Entonces, hemos terminado por hoy. Adiós, niñas y niñas de Aprenda en Casa. ¡Chau, chicas y chicos de Aprenda en Casa! ¡Nos vemos! ¡Qué genial! Me ha encantado el reto de Celeste. ¿Y ustedes? ¿Cómo están sus retos? Estoy segura que tienen retos geniales. Además, con la ayuda de su tablita de revisión, podrán mejorar cada vez más. ¿Les ha gustado el programa de hoy? ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí también! Hemos acabado, pero nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Gracias!